¿Ves? Listo, ahí va la formal. Presentar pantalla. Ok. De la sesión pasada, nosotros estuvimos hablando por ahí acerca de nuestro plan de negocios en tres oraciones. En la primera oración nosotros planteábamos cuál es el negocio o cuál es el producto, cómo le vamos a hacer marketing o a publicitar y cómo vamos a obtener ingresos. Estos son los tres aspectos principales de nuestro plan de negocios. Recuerden que en el plan de negocios nosotros vamos a ver cómo funcionan las partes de cada negocio. Y, pues, estas, al menos hasta aquí, estas tres partes deben funcionar juntas. Si alguna no funciona, las tenemos que ajustar. También, pues, debemos tener estas tres oraciones lo más simple que se pueda para que en dos minutos hablemos acerca de nuestro negocio y podamos atraer la atención de aquellos posibles inversionistas. Hablábamos de algunos ejemplos. Entre estos estaba el ejemplo para el desarrollo de una aplicación móvil. Planteábamos sus tres instrucciones. Y otro ejemplo era acerca de un salón de belleza en Tizayuca. Y ustedes, como actividad en equipos, pues, debían desarrollar las tres oraciones de su plan de negocios. Por aquí, en una de las sesiones, en la sesión anterior, si no mal recuerdo, realizamos las tres oraciones para uno de sus equipos. Y, entonces, pues, los demás debían crear las propias. Incluso este equipo del que creamos las oraciones, pues, debía replantearlas o mejorarlas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿han trabajado en sus tres oraciones, chicos? Sí, muy bien, porque las vamos a entregar. Y a partir de estas tres oraciones, ustedes van a desarrollar un nuevo plan, que es un plan de negocios de una página. Cada negocio es distinto. Entonces, habrá puntos que no cubran. O quizás habrá puntos que puedan ustedes extender. Entonces, en tu plan de negocios, ahora vas a crear oraciones para cada uno de estos puntos. La oración de tu producto, de tu marketing y de tus ingresos, la obtenemos directo de nuestras tres oraciones. Los demás elementos dependen un poquito del mercado. Y, en realidad, son como una extensión de las tres primeras oraciones con las que trabajamos. El progreso actual del negocio solo aplica para negocios que ya están implementados. Cuando un negocio es nuevo, pues, no va a tener progreso. También en nuestro plan de negocios de una página, tenemos que hablar del tamaño de la oportunidad que tenemos. Es decir, ¿quiénes son nuestros clientes? Si es posible precisar cuál es la cantidad, el tamaño en unidades de posibles clientes. Está perfecto. ¿Quién es el equipo fundador? ¿Si existían o no financiamientos previos? ¿Y cuáles son los costos que actualmente o que tenemos pensado vamos a tener? Con estas ocho oraciones metidas en una sola página, quizás con dos o tres oraciones que se pasen, no pasa nada, si es más de una página. Pero, en general, pues, siendo una página bien completa, podemos armar nuestro primer plan de negocios de una página. Entonces, así vamos a ir haciendo que evolucione nuestro plan de tres instrucciones a un plan de una página. Hasta aquí, chicos, dudas. ¿Podemos poner, digamos, cada una de esas instrucciones en un parrafito, no sé, de tres oraciones? De hecho, la idea es que sea una oración por cada uno de los puntos. En lugar de ser un párrafo, mientras más sencillo, mantengan ahorita su plan de negocios, mejor. Entonces, sí puede ser un párrafo. De hecho, en los planes que traigo de ejemplo, pues, en algunos es como una lista de ciertos puntos por cada ítem de aquí. Pero, en general, entre más sencillo sea todo, mejor. Y, obviamente, en cada, para cada plan de negocios, pues, tenemos que seguir manteniendo cada instrucción o cada sentencia lo más simple que se pueda. Y que todas funcionen juntas. Que no haya una, algún elemento que no cuadra con las demás, este, con las, con los demás puntos. Si alguno de los elementos ya no cuadra, pues, algo tenemos que hacer para hacer que funcione. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un producto que es la, la aplicación de, que planteábamos la sesión pasada. Una aplicación para ayudarle a la gente a hacer planes de negocio. Y, en mi equipo fundador, no tengo a nadie que haga planes de negocio. Pues, ahí como que ya no cuadra. ¿No? Porque es así de, sí, ¿cómo te vas a aventar a hacerla? Es como si yo quisiera aventarme a poner un restaurante. Y no tengo gente que sepa cocinar. O sea, no, 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 o sea, debo tener un cocinero. ¿Va? Entonces, todo debe ir cuadrando con todo. Este, no sé, si voy a vender un servicio que es específico para empresas, no le puedo hacer marketing, ir vendiendo de puerta en puerta o de casa en casa. Porque en una casa no me van a comprar software para empresas. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas, chicos? Una pregunta. Ok. Bueno. En la página de Canvas, en el tema 4, en donde está la presentación del tema, he agregado algunos ejemplos. Los dos primeros ejemplos son únicamente de planes de negocios de una página. Y hay otros dos ejemplos más que incluyen las tres, el plan de negocios de tres oraciones y el plan de negocios de una página. Entonces, vamos a revisarlos en este momento para que se den ustedes una idea acerca de cómo pueden elaborar los planes de negocio de una página para sus productos o para el producto con el que están trabajando en este cuatrimestre. El primer ejemplo es un ejemplo de una aplicación móvil. Entonces, en color rojo, he dejado las instrucciones que vienen directo del plan de tres oraciones. Y bueno, ahí les va. Entonces, tengo el plan de negocios para mi aplicación móvil. El producto. El producto van a ser aplicaciones para Android y para iOS que ayuden a la gente a crear planes de negocio. Estas aplicaciones van a ayudar a las personas de tres formas. Van a ser herramientas. O sea, la aplicación propiamente dicha va a tener herramientas para ayudar a las personas a crear y a guardar los planes dentro de la misma app. También se van a ofrecer tutoriales educativos para guiar a los principiantes. Y también se va a ofrecer ayuda en vivo a través de la app. Ya sea a través como de videoconferencias, videollamadas, o, no sé, a través de un servicio de chat, etc. Entonces, estoy tomando la misma línea del producto y un poquito más de detalle. Marketing. En general, estas aplicaciones se buscan a través de la misma tienda de aplicaciones de cada sistema operativo. El Play Store para Android y el iStore para iOS. Entonces, pues, esa va a ser una de las principales formas de moverla o de promocionar la app. También se va a hacer publicidad. Se va a mantener un sitio web propio para las aplicaciones. Se va a promover a través de publicaciones en redes sociales. Y, bueno, como la mayoría de estas aplicaciones, la mayor parte de las descargas viene de la Apple, de la tienda de aplicaciones. Entonces, es en donde se van a concentrar, van a implementar ciertas herramientas de posicionamiento orgánico para hacer más conocida la aplicación y hacer que pueda salir, que pueda buscarse fácilmente y aparezca entre los primeros resultados del buscador de cada tienda. Los ingresos que se van a obtener, pues, va a ser, aparte de la venta de la aplicación propiamente dicha, pues, va a ser a partir de vender guía, coaching, de estar guiando a personas, de los tutoriales educativos. Y todo esto, pues, se va a vender a través de la misma aplicación. Mi público, mi mercado objetivo, pues, van a ser jóvenes emprendedores o los emprendedores principiantes, quienes van a emprender por primera vez. Gente que necesite ayuda, guías o herramientas para planear un negocio. ¿Va? Estoy determinando ya mi público objetivo. Tamaño de la oportunidad. Entonces, se sabe que este tipo de aplicaciones pueden llegar a más de un millón de personas por año. Y, bueno, estas personas son como clientes potenciales. Entonces, si de estas mil personas a las que yo puedo llegar, genero una monetización de 10 centavos de dólar, yo estaría generando al término de un año una monetización total por 100 mil dólares. ¿Va? Así determinan el tamaño de su mercado o el tamaño de la oportunidad que ustedes pueden tener dentro de un mercado. Acerca del equipo fundador, aquí tenemos a Charles Lim, que tiene más de 15 años en marketing, 15 años en desarrollo de software y es emprendedor. En este caso, hay que ser cuidadosos con las empresas o con los negocios que son fundados por una sola persona. Porque los inversionistas, pues, lo primero que van a preguntarse es, ¿qué pasa si esa persona no está? Entonces, pues, sí, hay que ser específicos, hay que, pues, platicar con los posibles inversionistas para que este no sea una causal de que les digan, sigue participando, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso estamos indicando que es un negocio de un solo fundador, que este fundador va a estar contratando de forma externa servicios de diseño para la aplicación, pero que las demás actividades las puede manejar y administrar sin problema alguno. Financiamiento previo, no hay financiamiento previo, igual entonces, aunque no haya, pues, se especifica. Y se habla acerca de los costos. Se menciona que hay cerca de 2.000 dólares por año para pagar en trabajos de diseño fuera de la empresa y que el desarrollo se va a hacer de forma interna dentro de la misma empresa, ¿va? Entonces, pues, básicamente con esto ya tienen un plan, un plan de negocios de una página. Si se dieron cuenta, pues, es solamente desarrollar las tres oraciones que ya teníamos, como extrapolarlas, para observar ciertos elementos, como el mercado objetivo, el tamaño de oportunidad. El equipo fundador, pues, ya lo tenemos. Nosotros sabemos si hemos tenido o no financiamientos previos. Y, pues, nosotros podemos estimar también ciertos costos. Entonces, simplemente estamos detallando un poquito más nuestro plan de tres oraciones. Acerca del loan care. Este es otro plan de negocios de una página para otro negocio. ¿Saben qué es loan care? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. El loan care es como los cuidados de jardín, ¿va? Que va desde gente que te cuida bonito tu jardín hasta el que nada más anda ahí cortando el pastillo. ¿Va? Entonces, aquí este negocio, el producto, pues, es vender el servicio de cuidado de los céspedes en zonas residenciales. En este caso es para San Francisco, en California, y 25 millas alrededor. Ese, así de sencillo, es el negocio o el producto. Este es un negocio que ya está establecido, solo necesitan generar inversiones para tener más ingresos. Entonces, el punto en el que se encuentra actualmente este negocio, pues, es que fue fundado en agosto de 2018 y opera con una oficina pequeña, tiene contratados a una persona para hacer ventas y tiene a dos empleados de tiempo completo. Actualmente dan servicio a 25 casas, a 25 residencias, y se le hace un servicio al mes. Actualmente están añadiendo más o menos 5 casas cada mes, pero están perdiendo una casa también cada mes. Entonces, aquí en el progreso actual, pues, pueden dar un fundamento de cuándo comenzaron a trabajar y cuántos empleados tienen, cómo es la situación actual, el cómo es la situación actual, y también cuánto han observado que ganan y cuánto han observado que pierden. ¿Ok? Para saber si el negocio es o no rentable. Su plan de marketing. Entonces, muchos de sus clientes los encuentran por búsquedas orgánicas, también están usando Google Maps y Yelp. Yelp es una aplicación a través de la cual ustedes pueden ofrecer su servicio. Y, pues, ahí los van recomendando. Y también, pues, la gente que necesita servicios de ciertos oficios, pues, pueden encontrarlos. También van a hacer advertisements. Y estos advertisements los van a publicitar tanto en Yelp como en Google. Y también van a usar Craigslist. Yelp es una aplicación que funciona mucho en Estados Unidos. Aquí en México no la, nunca he visto algo similar. Craigslist son como listas que pueden poner, no sé, por ejemplo, en la entrada de un fraccionamiento. Imagínense un fraccionamiento y a la entrada hay un pizarrón donde normalmente publican ciertos aspectos importantes. Entonces, ahí, pues, también dan chance a que ustedes publiquen o escriban ahí qué servicio ofrecen y cómo los pueden contactar. Entonces, algo así son los Craigslist. Son comunes en Estados Unidos. Aquí en México creo que no lo he visto como tal implementado. Pero, bueno, sin duda pueden buscar ciertas técnicas que pudieran acomodarse aquí al país. Y, bueno, también reparten volantes y van haciendo publicidad de puerta en puerta. Finalmente aquí este negocio, pues, sí se presta para ir de casa en casa haciendo la oferta. Ahora, las finanzas, ¿cómo está actualmente este negocio? Bueno, actualmente, pues, tienen 25 servicios o 25 casas a las que les hacen servicios y están generando ingresos de 125 mil dólares por año. Costos. En empleados, en salarios, sueldos y salarios, están pagando 120 mil. Por su oficina están pagando 20 mil dólares. Por equipo y vehículos, 30 mil dólares. Y en otros gastos, ya más pequeños, pues, están gastando 10 mil dólares. Esto hace que la balanza se incline más por los costos. Entonces, están teniendo costos por 180 mil dólares. Y, digamos que están teniendo pérdidas por 55 mil dólares. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? Bueno, pues, yo necesito un inversionista para poder crecer y quizás con la misma cantidad de empleados, con los mismos costos, yo ahora en lugar de poder atender 25 casas, puedo atender 100. Entonces, eso estaría multiplicando por 4 mis ingresos. Y al multiplicar por 4 mis ingresos sin incrementar mis costos, pues, yo voy a tener la balanza inclinada a mi favor. ¿Va? Pero necesito hacer inversión inicial, pues, no sé, quizás para invertir sobre todo en publicidad, en darme a conocer, o en implementar técnicas para captar clientes. Y que estas 25 casas se vuelvan 100. El mercado. Entonces, en este caso, para este negocio, el mercado principal está en las zonas residenciales más high. O sea, no es como cualquier, ir a cualquier fraccionamiento o ir a cualquier zona. Y, bueno, las investigaciones de esta empresa, pues, les han mostrado que hay aproximadamente 120.000 casas en las cuales pueden ofrecer los servicios en el área en la que se plantea poner el, en la que está surtiendo servicios el negocio. Entonces, si de 120.000 agarran 100, agarran 1.000, pues, sin duda van a hacer que la balanza mejore. En el equipo, pues, se encuentra el propietario, que es Bob Jones, tiene 15 años en cuidados de, en la industria de cuidados de césped. Y funciona o hace, realiza funciones de operador, de administrador y de agente publicitario. ¿Va? También, como habíamos comentado, hay dos, parte del equipo son los dos empleados que están, son de tiempo completo. Y hay un empleado de medio tiempo que se dedica a ir de puerta en puerta, haciendo ventas y regalando o repartiendo volantes. Entonces, este es otro plan de negocios para un negocio de un área totalmente diferente al anterior. Sin embargo, pues, sí es importante tenerlo porque a partir de esto ustedes ven cómo está funcionando su negocio. Si hay algo que está funcionando mal. Y también pueden, pues, convencer a los inversionistas. Ya les están planteando una situación más real de cómo está el negocio. Y, pues, los, de esta forma ellos pueden sentirse atraídos por invertir con ustedes. ¿Va? En estos casos, son como el que ustedes tengan un plan de negocios, les da una guía, una ruta acerca de cómo deben desarrollarse o cómo deben plantear su negocio para que funcione. A veces los negocios funcionan sin un plan, pero conseguir inversionistas es más difícil. O el saber en dónde estás también es más difícil. ¿Va? No va a ser igual de sostenible un negocio de un taller mecánico, por ejemplo, que no tiene un plan de negocios, a uno que sí lo tiene. Porque, además, el que sí lo tiene, puede mejorar sus estrategias de marketing. Y puede saber de forma sólida cómo es el estado financiero de su negocio. Ya no nada más se trata de decir, sí estoy ganando o sí ya salió para la semana. Ya, ya pueden ustedes planificar y ver cuánto salió esta semana. Y si estoy ganando más o menos que la semana pasada, cómo fue el crecimiento o hacia dónde voy, si voy en la ruta correcta. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, igual no son como planteamientos tan complicados. Son oraciones muy sencillas. Si alguno de ustedes tiene un negocio o la familia tiene algún negocio, pues pueden practicar tratando de hacerles un plancito de negocios. Y ver, a ver qué tal, a ver qué sale, ¿no? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Bueno, básicamente esta es la estructura que tenemos que seguir para la entrega del trabajo, ¿no? Es correcto. Es correcto. En sus trabajos me van a tener que entregar tanto el plan de tres instrucciones, de tres oraciones, como el plan de una página. Ok, profe. Va. Muy bien. Ahora vamos a revisar otro... Otros planes. Sí. Este es el plan de tres oraciones para una agencia, para un servicio de agencias. Puede servirles, si quieren checarlo, para aquellos que van a promocionarse como freelance, servicios de diseño, marketing online, desarrollo de software, desarrollo de servicios de creación de contenidos, traducciones, etc. Entonces, aquí lo que se plantea es crear un negocio que haga que otros negocios se posicionen o ganen clientes a través de publicidad orgánica. ¿Va? En este caso va a ser una agencia enfocada a dentistas. Entonces, mi producto, pues, es publicidad orgánica, una agencia de publicidad orgánica para dentistas. Mi marketing. Bueno, vamos a hacer leads a través de e-mails, contactando gente a través de LinkedIn. Vamos a tener nuestro propio sitio en donde vamos a implementar búsquedas orgánicas y sitios de freelancers. ¿Va? Es decir, yo me voy a meter al sitio de freelance y voy a contactar dentistas para que puedan volverse mis clientes. ¿Cómo voy a hacer ingresos? Bueno, pues, les voy a armar paquetitos semestrales donde voy a promocionar su negocio y, pues, a ellos los voy a retener así por seis meses. Igual, pues, si quieren seguirse publicitando conmigo, pues, contratan otro paquetito de otros seis meses. Y ese es mi negocio, ¿va? Simplemente voy, mi negocio es posicionar a dentistas a través de posicionamiento orgánico. Voy a contactar a estos dentistas a través de e-mails. Los voy a conocer a través de LinkedIn y otros sitios freelance. Y lo que les voy a vender son paquetes semestrales. Así voy a hacer mis ingresos. Este mismo negocio va a evolucionar su plan de negocios de tres instrucciones a un plan de negocios de una página. Y nos quedaría de la siguiente forma. El plan, el producto y cómo está y su progreso actual. Entonces, simplemente nosotros somos una nueva agencia de publicidad orgánica que se especializa en publicidad orgánica para servicios dentales. Mi mercado, pues, son los consultorios dentales que tienen menos de cinco ubicaciones en una ciudad. Principalmente el negocio lo van a enfocar en países del oeste, o cómo le llamamos, del oriente, países orientales, donde se habla inglés y en donde los clientes encuentran a su dentista a través de búsquedas. Los principales países en donde se van a buscar a sus clientes, pues, son de Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, Inglaterra. Bueno, el tamaño del mercado. Pues, aquí se habla de que hay más de 50 mil dentistas o 50 mil consultorios de dentistas en la zona que piensan cubrir. Y cada dentista gasta más o menos mil dólares en publicidad orgánica al año. Entonces, si yo tomo los 50, si yo tomo 50 mil de todos los que hay, sé que hay más, esto me estaría generando un tamaño del mercado de 50 millones anuales. Mi plan de mercado tiene, perdón, de publicidad, tiene tres estrategias. La primera es que yo me voy a posicionar a través de posicionamiento orgánico en Google, posicionamiento orgánico local. Voy a generar leads a partir de sitios de freelance. También voy a usar marketing con influencers. En algún momento dado, hemos revisado que hay influencers que promocionan productos. Y, pues, ya por la promoción, pues, se llevan ahí ellos una lana. Pero aquí, en este caso, lo que vamos a hacer es usar el influencers o una publicidad a partir de influencers, pero no voy a contratar influencers. Lo que voy a hacer es que los mismos clientes se van a volver sus influencers. Y entonces, pues, le voy a vender a mis clientes todo el paquete, ¿no? De que va para posicionarlos, volverlos influencers. Les vendo todo el paquetito que incluye los tutoriales o las guías para crear un canal en YouTube, hacer sus videítos y que ellos mismos vayan creando todos sus contenidos. En este caso, como agencias publicitarias, hay un montón. Entonces, tengo una competencia muy alta. Tan solo hay acerca de 500 empresas o agencias de marketing globales que hacen posicionamiento orgánico para servicios dentales. ¿Cuál va a ser mi diferencia? Bueno, que en general estas agencias, de entrada, se dedican a 20,000 giros. Yo me voy a enfocar solo en negocios de dentistas. Entonces, voy a tener un campo más específico. Y solo voy a hacer publicidad orgánica. Las demás agencias, pues, hacen publicidad orgánica, pero además hacen otros, usan otros canales publicitarios. Entonces, aquí, pues, solo me voy a especializar en posicionamiento orgánico y en servicios para dentistas. Además, vamos a tener una calidad diferente en el trabajo porque cada miembro del equipo tiene más de 10 años de experiencia. Y esto, pues, no sucede con todas las agencias. Como parte del equipo, pues, está Adam Smith, que es el CEO. Y, bueno, él tiene más de 10 años de experiencia en posicionamiento orgánico. Y tenemos a Lisa Simpson, que es cofundadora y tiene más de 10 años de experiencia en posicionamiento orgánico. Y también tiene experiencia trabajando en agencias anteriores. Entonces, nuevamente, comenzamos con un negocio muy sencillo. Bueno, este no estaba tan sencillo, pero sigue siendo un negocio que comenzamos a plantear con tres instrucciones, con tres sentencias u oraciones. Y lo convertimos ya en un plan un poquito más detallado. Entonces, aquí lo complicado, pues, va a ser para ustedes y para cualquier persona en realidad, pues, buscar las oraciones correctas. Que sean sencillas, específicas, que se puedan corregir si algo está mal. Y en todo momento seguir verificando que las cosas van a... Que todos los elementos funcionan juntos. Muy bien, vamos a ver ahora otros planes. Es el de tres oraciones para un negocio de comercio electrónico y su plan de una página. Entonces, pues, ustedes saben que a través de comercio electrónico, pues, ustedes van a estar vendiendo cualquier cosa, ¿no? Pueden vender moda, pueden vender servicios, pueden vender productos hechos a mano, pueden hacer drop shopping, etc. Aquí en este caso, nos vamos a enfocar en el e-commerce de una empresa que vende productos grout cleaning, ¿verdad? Para limpiar grout. Grout es... No me acuerdo cómo se pronuncia. No sé si es lechada o lecheada. A ver... Lecha... Es grout, grout. Lechada. Es este... Servicios para limpiar lechada. Perdón, productos para limpiar lechada. ¿Saben qué es la lechada? No, profesor. No, profesor. Este, ¿alguien de ustedes tiene algún familiar o algún conocido que haga albañilería o acabados? ¿En las casas? No. Ah, creo que es como la tipo mezcla, ¿no? O sea, cuando van a mezclar. Más o menos. Cuando en sus casas... Bueno, si ustedes... Es cuando... ¿Sí, Carla? Es cuando, por ejemplo, en los pisos, cuando los acaban de pegar, la lechereada, es cuando le echan lo que es el yeso crema parece, con agua que esté muy, muy líquido, para que selle las líneas de los pisos. Entonces, es correcto. Entonces, de este modo, con la lechada, si ustedes se fijan en los mosaicos, o en los azulejos, o en las losetas, hay como una rayita, normalmente blanca, entre un azulejo y otro. Y se ve y es como de cemento, ¿va? Esa es la lechada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, supongo que lo han vivido y no seguramente sus mamás, limpiar esas partecitas cuesta mucho trabajo. Sobre todo, si se deja un tiempo sin limpiarse, pues, se van volviendo elementos complicadísimos de limpiar. Entonces, eso es la lechada y el growth es el término en inglés para esto. ¿Va? Entonces, Growth Cleaning, pues, es un producto que te sirve para limpiar las lechadas. Y es el que vende esta empresa para la cual estamos haciendo el plan de negocios. Entonces, la línea de mi producto, pues, es la venta de los productos de limpieza de lechada. ¿Cómo vamos a publicitarnos? Bueno, vamos a hacer publicidad a través de nuestras ventas en Amazon, posicionamiento orgánico, a través de anuncios creados en Google Shopping, y a través de la creación de videos mostrando cómo podemos hacer la limpieza con nuestro producto. ingresos. Nosotros vamos a maximizar nuestros ingresos vendiendo el producto y logrando posicionarlo en el mercado para que nuestros clientes estén comprando una y otra vez. ¿Va? Entonces, esto, pues, lo vamos a lograr simplemente si el producto es el mejor. Y, bueno, aquí, más adelante vamos a ver que esta persona, pues, si tiene el mejor producto en ese ramo. Entonces, una vez que ya planteamos nuestras tres oraciones, podemos crear nuestro plan de una página. Nuevamente, el producto y progreso del negocio. Entonces, esta empresa ha estado en el negocio por más de cinco años. Y ahora, pues, han comenzado a ponerse inmersos o a navegar, surfear por los mares de las ventas en línea. Y también, como han ido creciendo, ya conocen su producto, ya saben que funciona. Han integrado y están comenzando a crecer ahora con un producto para limpieza de mascotas. ¿Va? Entonces, como negocio, pues, va creciendo y va tomando un ramo más grande. Mi mercado objetivo. Bueno, el mercado objetivo está en Norteamérica. Para empezar, están pensando expandirse a Europa. Y el target, el mercado objetivo, son personas de 40 años o más que regularmente limpian su casa, ellos mismos. Y que están buscando soluciones más fáciles para la limpieza que no requieran tanto esfuerzo físico. Como les decía, en particular, limpiar estos elementos en las casas, pues, sí, a veces requiere cierto esfuerzo. Entonces, este producto es para quienes busquen algo que no les quite tanto el tiempo y no los haga esforzarse tanto físicamente. El tamaño de mi mercado. En este caso, la industria de este producto está por ahí de 100 millones de dólares en los Estados Unidos. Entonces, pues, hay con que nos deje unos milloncitos. Nos conformamos, ¿no? Plan de publicidad. Plan de publicidad. Entonces, inicialmente, en esta empresa se van a empezar a vender en Amazon a través de posicionamientos de Google, con anuncios de Google. Y también van a crear tutoriales de video en YouTube mostrando cómo trabajar con sus productos. También van a tener contacto con el cliente a través de soporte de cómo usar el producto. Y esto, pues, va a hacer que los clientes sigan comprando el producto, repitan la compra. Y, bueno, pues, también piensan a hacer lo necesario para que su producto pueda venderse en algunas tiendas como Walmart o Home Depot. Competencia. No hay tanta competencia en este mercado. Y hay como dos vertientes. Hay algunas de las empresas que pueden ser su competencia, no usan tantos químicos. Pero al no usar tantos químicos, no limpian. O sea, que el producto, pues, como que no sirve. Y la otra vertiente son empresas que en el producto usan muchos químicos, que son muy pesados, y que destruyen el azulejo, o lo dañan, o por lo mismo de que son, este, que son, que tienen muchos químicos, pues, no, son como tóxicos. ¿No? En este caso, pues, el producto que nosotros estamos ofertando tiene una fórmula secreta que es lo suficientemente fuerte para limpiar, pero no tiene tantos químicos. Y eso hace que no dañe los azulejos y que tampoco sea tóxica para los niños o para las mascotas. Y, bueno, en el equipo se encuentra Jeff, que es el propietario de la empresa. Tiene más de 20 años en la industria de limpieza de esta parte, esta parte de la lechada. Y, bueno, es el inventor del producto. Entonces, pues, entonces, pues, ya con estos datos, con estos elementos, Jeff puede vender el... No vender el negocio. Puede vender la idea para que los posibles inversionistas decidan invertir con él. Entonces, este como aplica para un e-commerce, también podrían usarlo ustedes, posiblemente para algunos de sus productos. Solo, pues, hay que... Hay que ajustar cada uno de... Cada una de las partes para que funcionen para ustedes. ¿Va? ¿Dudas? Sí, yo he. No, no. No, profe. Ok. ¿Qué equipo... ¿Para qué equipo hicimos el plan de negocios la vez pasada? Para nosotros probé. Fue la vez que se me olvidó grabar, ¿verdad? Ay, no recuerdo, creo que sí. O fue con el otro, es que no recuerdo, con un grupo se me cuatrapió y no grabé esa parte. Pero bueno, entonces, a ver, alguien de otro equipo que no sea shotting, que tengan sus tres instrucciones. Perdón, sus tres oraciones. Digo, tampoco se me peleen, chicos. Uno por uno. No podemos atender a todos los equipos al mismo tiempo. ¿O lo elijo? A ver, Pamela, dime un número del uno al quince. Trece. Samara, corriste con suerte el día de hoy. Sí, pero no, no mucho. Muy bien, para ti y tu equipo. Entonces, tampoco dejen a Samara sola los otros miembros del equipo. Tu producto, si no mal recuerdo, es la ropa, ¿correcto? Sí, pero sí. Ok. En una oración, ¿cómo le vas a hacer publicidad? Bueno, ¿cómo le van a hacer publicidad? Podría que... Para uno las tenemos concluidas totalmente, pero teníamos una idea de compra más por menos. Ese sería como un eslogan. ¿No? Ajá. ¿Dónde vas a usar ese eslogan? Pues, principalmente en las redes sociales, en la publicidad que realice, ¿no? En los medios. Ok, entonces, tu medio de publicidad va a ser redes sociales. ¿Te vas a publicitar a través de redes sociales? Sí. ¿Qué otros medios vas a usar? Bueno, sí, principalmente... Bueno, yo creo que aquí puedes usar también el envío de newsletters con novedades para tus clientes. En donde les digas que tienes algún producto nuevo o más reciente. Posicionamiento orgánico. Ahorita ya tienen los fundamentos, chicos, para hacer una tienda. Entonces, prácticamente es gratis. Úsenlo. Va en todos sus negocios. El posicionamiento orgánico va a ser un canal más de ventas. ¿Va? Ahora. Igual, bueno, pienso implementar mediante los consumidores, bueno, nuestros clientes. De esta forma, por ejemplo, mediante dinámicas. Y en estas dinámicas, que los mismos clientes hagan publicidad de nuestra tienda, bueno, de nuestra empresa. Ok. Ok, me late. Ahora. ¿Cómo vas a obtener tu ingreso? ¿Sólo por la venta de la ropa? Me parece que también hay ingresos mediante los views, ¿no? A través de views, tú obtienes clientes, pero no el ingreso como tal. Porque el cliente te va a comprar la ropa. Entonces, pues la ropa va a ser tu ingreso, ¿no? Pero solo vas a obtener ingresos a partir de la ropa. Te lo comento porque, aunque la venta de la ropa es tu producto principal, quizás, si tú estás vendiendo ropa, podrías organizar ciertos eventos, no sé, quizás cada mes, o cada dos meses, o cada seis meses, en donde puedas mostrar la ropa que viene para la nueva temporada, por ejemplo. Y a través de esos eventos, pues ya sea que tú cobres, o que durante el evento, pues vendas productos que se están vendiendo directamente a partir de ese evento. Entonces, ahí, digamos que la creación de ciertos eventos te podría, podría convertirse en un ingreso más para tu negocio. Ah, ok. Sí, seguiría haciendo quizá la ropa, pero cambiaría la modalidad de la venta, ¿no? Es correcto. Aquí estarías enfocada como, sería como otro canal de ventas. Entonces, es eso, los ingresos, a partir de qué canales de ventas te van a llegar. Sí, de hecho, esa idea que comenta, igual la implementaron recientemente en Pachuca, y fue como un evento entre puros, bueno, puras tiendas en línea, muy similar a lo que estamos haciendo, y de hecho van a ser otras ediciones. Ok. Bueno, entonces, pues no estamos como tan alejados, ¿no? Y, entonces, en sus ingresos, ustedes deben establecer cuáles son como los diferentes canales a través de los cuales ustedes obtendrían ingresos, ¿va? Ahora, ¿tienes definido a tu mercado, tu nicho de mercado? Bueno, pues mi nicho de mercado, bueno, no particularmente, preferentemente porque es tanto para hombres como para mujeres, pero es un porcentaje mayor en mujeres, en la localidad de Tecámac, Estado de México, y Pachuca, aunque también tenemos indios, y, bueno, en un rango de edad de entre 15 a 30 años. Ok. Ok. ¿Sabes cuántas personas podrían comprarte y cuánto, más o menos? Ah, bueno, pues actualmente estamos realizando un estudio de mercado, mi equipo y yo, y, bueno, estamos verificando cuánto podría ser la probabilidad de este, bueno, de este mercado. Estamos descartando algunas características y también estamos aplicando en la actualidad lo que estamos viendo, porque no, porque no, obviamente no es el mismo ingreso de las personas del año pasado al año en el que estamos. Claro. Pues, tenemos que determinar varios factores. Muy bien. Entonces, ¿más o menos cuántos te comprarían? Ahí en Tecámac. Ok. A ojo de buen cubero. Ok. ¿Actualmente unas 30 personas por semana? Ok. Ok. 30 personas por semana. Más o menos, ¿cuánto te compra cada persona? Entre 100 y 200 pesos. Ok. Vamos a ponerle 200 pesos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que por semana tú podrías estar vendiendo 6,000 pesos. Si lo multiplicas por 52, que son las semanas que tiene el año, 52 por 6,000, estás generando un ingreso de 312,000 pesos, ¿va? Ah, bueno. Entonces, ese es el tamaño de tu oportunidad. Este, eso es así como que totalmente, porque bueno, de ahí es lo de la inversión, más otros. Claro. Claro, claro. Aquí, o sea, yo aquí te estoy hablando de cómo va, cuánto va a ser el dinero que va a ingresar. Nada más son los ingresos a tu negocio. Tienes que plantear también la parte de tus costos. En ellos se involucra, pues, tu inversión, lo que tienes que pagar por las prendas, pero son como dos apartados, ¿va? Sí, profe. Ok. Ahora, tu equipo fundador. Si no mal recuerdo, tú ya tienes un tiempo haciendo ventas utilizando redes sociales. Sí, profe. Sí, profe. Aproximadamente, formalmente, septiembre más o menos. O agosto. Sí, pre-agosto más o menos. Ok. Bueno, entonces, aquí, pues, sí sería importante que en tu equipo fundador, pues, plantees, ¿no? Somos tal y tenemos tanto tiempo vendiendo y tanto tiempo vendiendo en línea. Este, no sé, como plantear ahí, sobre todo, la experiencia que tienen en el ámbito de este negocio. ¿Va? Sí, profe. Y con estos elementos que checamos, puedes crear tu plan de negocios de una página. Sí, profe. ¿Va? Entonces, en sí, chicos, pues, lo complicado con los planes de negocio, pues, es, ahorita que estamos iniciándolo, el encontrar instrucciones sencillas, perdón, oraciones sencillas, para representar cada uno de los elementos de nuestro negocio. Deben ser bien cuidadosos y verificar que todos los elementos cuadren. Porque si hay un elemento que no encaja, pues, tenemos que cambiarlo. Y a veces, igual, cuando empezamos a hacer cambios en una cosa, se arregla de un lado, pero se descompone de otro. Por ello es que les comento que las oraciones, pues, tienen que ser lo más sencillo que sea posible. Y lo menos mentiroso. ¿Va? Si tus ingresos están mal, pues, no importa. Igual por eso estás haciendo inversionistas. Estás buscando inversionistas. Profe, igual, pues, no sé si pudiera darnos alguna idea, porque, como tal, no lo tenemos concluido. Entonces, bueno, ayudarnos un poco, o nada más una idea. ¿En qué específicamente, Samara? ¿Qué es Samara? No sé, algún ejemplo de alguna frase de las tres que nos está mencionando. Bueno, pues, ahorita, del que vimos, por ejemplo, en la de... En el del negocio del long-care, en el de los céspedes, Sobre este, si se dan cuenta, es un negocio que actualmente no es rentable. Porque aquí en la parte financiera estamos viendo que ellos actualmente están dando servicio a 25 casas. Les está generando ingresos por 125 mil dólares. Sus costos son de 180 mil dólares. Entonces, eso hace que estén teniendo pérdidas de 55 mil dólares. Así, a simple vista, el negocio no es rentable. Pero, ¿qué pasa si yo, como inversionista, llego y les digo, ¿sabes qué? Yo voy a invertir con 100 mil dólares. Le invertimos estos 100 mil dólares. Y yo voy a hacer que, manteniendo estos mismos costos, en lugar de que las 25... De dar mantenimiento o de tener como clientes a las 25 casas, Ahora yo les dé mantenimiento a 100 casas. Sin incrementar mis costos. Porque aquí, si yo estoy dando mantenimiento a 25 casas... Y tengo... Empleados... Aquí están los empleados. Tengo dos empleados de tiempo completo. Más Bob Jones, que es también operador. Entonces, tendríamos como a tres personas que pueden hacer el servicio de Céspedes. Entonces, quiere decir que 25 entre 3... En promedio, cada persona está usando... Está dando mantenimiento a 8 o 9 casas. Por mes, si el mes tiene 30 días... Bueno, vamos a quitarle los días no laborales y todo eso. Vamos a dejarlo en 20. Quiere decir que... Trabajan un día sí y un día no. Entre días laborales. Quiere decir que si yo incremento a 100 casas al mes... Ellos tendrían que dar servicio a dos casas diarias. Pueden dar servicio a dos casas diarias. Entonces, mantengo mis costos... Pero estoy cuatriplicando... Los ingresos. Tenía ingresos por 125 mil anuales. Ahora voy a tener ingresos por 500 mil. Menos mis costos... Me va a quedar una utilidad de 320 mil. Yo lo que necesito es un inversionista... O varios... Que me puedan dar 100 mil dólares por año... O al menos el primer año, 100 mil dólares. Y con eso... Yo lo que voy a hacer es pura publicidad... Para que mis 25 casas... Se vuelvan 100. Así es como voy a hacer mi negocio sostenible. Entonces, este es un ejemplo de un negocio... Que no... Aparentemente no es... No es... Fiable... No es este... Pues no es bueno... Porque me está dejando pérdidas... Pero si yo le inyecto un poquito de dinero... Sobre todo, por ejemplo... Aquí el plan de marketing... Pues puedo aumentar... Mis cuentas... O incrementar el número de clientes. ¿Va? Cada uno de ustedes tiene un distinto negocio. La mayoría de ustedes... Pues son negocios nuevos... Entonces, pues no van a tener un progreso actual... Pero si pueden tener un buen plan de marketing... Para hacer crecer su negocio... Y también, pues... Pueden estimar... Cuáles son sus costos... Y cuáles van a ser sus ingresos... Sus ingresos están marcados por el tamaño del mercado... Principalmente a sus inversores... Pues lo que les va a interesar es conocer esta parte... Ya como otras situaciones... Pues ver quiénes son los miembros del equipo... Sobre todo, conocer... Qué experiencia tienen... En este negocio... Y a partir de eso... Pues decidir... Si le entran o no. ¿Sí se resuelve un poquito tu duda, Samara? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Entonces, van a... Trabajen con sus equipos... Porque van a tener que entregar... Las tres oraciones de su negocio... El plan de tres oraciones... Y el plan de una página... Y algunos elementos... Elementos extra... Que vamos a hacer el sábado... Pero, pues... Sí es importante que lo vayan trabajando... Porque si no, pues... Después el trabajo se les junta... Y las ideas no fluyen... Aquí es como... Con el negocio de... Perdón... Como cuando están creando sus eslogans... Que a veces cuando quieren hacerlos... Las ideas no fluyen... Y de repente... Este... Cuando están haciendo otra cosa... Pues ya les llega el insight... Y... Fluyen las ideas... Un poquito más... Entonces, igual para que no se presionen... Y que no se lo tomen tanto como un trabajo escolar... ¿Va? La verdad es que... Aquí yo les podría dar... La plantilla final... Del... Del negocio... De... Perdón... Del plan de negocios... Pero... Si yo se los doy así... Pues ustedes nada más se van a dedicar a... A llenar los campos... En lugar de razonar... Su negocio... ¿Va? Y honestamente me interesa más... Que razonen el negocio... A que me puedan llenar una plantilla... ¿Va? Como les decía... Incluso si alguno de ustedes tiene un negocio... O sus papás tienen un negocio... Así sea el negocio de... Las quesadillas... Digo... Si tienen negocio de quesadillas... Avísenme... Y... Y... Y me vuelvo cliente... Este... Pero no... No importa lo formal o informal... Que sean los negocios... Si tienen un plan... De negocio... Eso los va a volver negocios más rentables... ¿Vale? ¿Vale? Sí, pues... Muy bien, chicos... Pues entonces... Si no hay más dudas... Nos vemos el próximo sábado... ¿De acuerdo? Sí, profesor... Sí, profesor... Gracias... Hasta luego... Tak... Miren...